Sobre todo mentalmente y justamente ante el descanso, ten en cuenta que pilla detrás en el vestuario con ese estado de ánimo óptimo, digamos, y el rival pues me imagino que habrá pasado todo lo contrario. Sí, preguntaba a Toni qué le pasaba, no se puede entender por qué era su primer partido con nosotros, le preguntaba a Toni, me decía que la banda del clave estaba muy blandita, Candela pasaba exactamente lo mismo, Alex también estaba cansado, y es una pregunta que he hecho en el minuto 75, mi preparado físico en el banquillo, vamos a hablar con los chicos y preguntar qué les ha pasado hoy, estaría contento si fuese solamente el estado de entero de juego, espero que no sea otra cosa. Hoy habíamos tomado la decisión de empezar sacando el balón, jugando desde atrás, el terreno de juego no era lo más adecuado para tocar, de hecho hemos perdido un par de balones de acuerdo a Pablo Vázquez también en la banda, el equipo ha ido cogiendo confianza con Valón, más iba pasando los minutos, también hemos aprovechado en un momento dado, atrayendo al rival, la velocidad de Adilson, de Eber y de Cris, Cris, verdad, que jugando como referencia arriba, no solamente nos da esa altura, ese juego de espaldas, sino también profundidad, el matiz que tiene Cris, digamos, con Dani Segovia. Fantasma, solamente lo tenéis vosotros y algunos. Hay que tener mucho cuidado, nosotros lo tenemos muy claro dentro de la actualidad, no hay que normalizar las victorias y exagerar las de otras. Mira los partidos de hoy, mira los resultados de hoy. Miren qué minuto empata el Marbella aquí, entra la verdad. Nosotros damos muchísimo valor a las victorias, muchísimo valor, yo más, mis podores más, están súper contentos dentro de nuestro balón, frente a un calavera que peleará para mantener la categoría o estar en la posición décima, y me alegraría si se salvará de ese tema. Hay que tener mucho cuidado con eso, no es normal, ¿vale? No es normal, está muy bien la Marbella, a ver, está muy bien, sin encajar goles, sin sufrir mucho, está muy bien. Cuidado. Pues sí, somos muy conscientes. Esperamos conscientes antes del San Fernando, ¿eh? También. Somos conscientes del camino, nosotros no somos conscientes de semana tras semana, ¿qué puedo cubrir? Hoy hemos ganado, qué guay, hoy hemos perdido, vaya mierda de equipo que tenemos. No, 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 nosotros no pensamos así. Lo he dicho el viernes a la depresa, nosotros no podemos vivir de emociones. Nos equivocamos, corregimos. ¿Por qué se nos equivocamos? ¿Qué se puede mejorar? Para mirar arriba. Y no te estoy hablando de una falta de audición, todo lo contrario. Porque a mí chicos, a mí chicos oyen perder, pero saben que entra dentro de la liga, del esquema, la derrota entra dentro de eso. Lo que olviden algunos, a veces. Sobre Chris Ramos hablabas antes, me gustaría preguntarte hoy el porqué en el Ocinición, supongo que hay campo grande, hay espacio para correr y además ha rendido a un gran nivel, ¿no? Habíamos visto de los partidos que había jugado el Talavera, sobre todo en casa, contra el Marbella, el Granadavera y el Murcia. Es un equipo que crea muchísimas situaciones de dos contra uno por fuera, con los laterales profundos y con mucha amplitud. O ya jugó por dentro y han quitado a Aguilera, pero había mucho espacio a la espalda. O sea, cualquier robo, cualquier robo de valor en la zona de creación, podía suponer un peligro para el equipo rival. Sí, 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 de hecho yo creo que hemos tenido también opciones de contras, sobre todo en el segundo tiempo, para poder hacer algún gol más. Pero no nos vamos a quejar. ¡Vamos a la FF! ¡Vamos a la FF!